Lo que mencionaba Hugo recién en su palabra, yo creo que la expectativa es la mejor porque esto es para todos los olavarrienses y usamos o no, de acuerdo al hecho fortuito el servicio de bomberos, pero esto es y tiene carácter preventivo también porque el espíritu no solamente es, como decía recién, la lucha contra el incidente y la protección de vidas y bienes, sino también la prevención de los mismos. Con lo cual yo creo que la expectativa es la mejor, habrá cuestiones que seguramente pueden llegar a modificarse, pero el espíritu, no tengo dudas, no se va a modificar porque, como decía Raúl recién también, uno sabe, conoce a través de las diferentes rendiciones que ha venido haciendo bomberos en estos cinco años, de la estructura de costo que maneja esta institución y en un contexto legislacional, la verdad que es una institución que va perdiendo, si no la calidad del servicio, con lo cual esto hay que sostenerlo. Esta estructura es muy grande, esta estructura no es de este consejo directivo, esta estructura no es de este ejecutivo municipal, esta estructura trasciende y presta los servicios antes, durante y después de cada hecho, con lo cual esto es para todo el partido de la barriga. El impacto, como comenté recién, va a venir en el comprobante de aquellos contribuyentes de la tasa de servicios urbanos y suburbanos en la tasa de servicios generales rurales. La tasa de servicios urbanos y suburbanos va a rondar y va a oscilar entre 52 pesos y 137 pesos mensuales. En la tasa de servicios rurales, entre 5 pesos y 6 pesos por hectárea. Eso va a estar ajustado de acuerdo a cómo se eleven las tasas, tanto la de urbano como la de generales rurales. Este proyecto lo tenemos que financiar entre todos los alabarrienses. No solamente aquellos alabarrienses que usan el espacio público del centro y microcentro, no toda la comunidad. Por eso, hoy mismo voy a ver este proyecto. También estamos trabajando, con respecto al anuncio que hice la semana pasada, municipalizar un proyecto de municipalización del sistema de estacionamiento medido en la ciudad.